Me avisan de acá, interna, de la cárcel, de que estaba muy golpeado. Bueno, he venido, me han tranquilizado él, me decía, abuela, no llores, yo voy a estar bien. El señor Olmedo me dijo que ya le daban puerta al pabellón número 3, que habían hablado con los internos y que lo van a poner en un pabellón evangélico para que él esté bien y que acá es un 50 y 50. Y bueno, le digo, ¿y a vos qué te pasó? Me dice, ¿estoy hinchado? No, le digo, no se te ve muy hinchado. ¿Se notaba golpes? ¿Había golpes en el rostro, en algún lugar del cuerpo? Sí, tiene la nariz inflamada, camina medio rengo. Si bien, lógico, el miedo existe de que él, porque él es el que está adentro, que se siga una represalia o algo, que es lo que él diga. ¿Por qué ha sido trasladado, señora, a una celda de aislamiento? ¿Por qué fue derivado, trasladado? Y porque no hay lugar en los pabellones. En un pabellón debía, en otro pabellón debía, en otro pabellón debía, entonces... ¿Qué implica que debía? ¿A qué se refiere? Que hay más droga dentro de la cárcel que afuera. Entonces, si usted entra, es obligado a comprar, a consumir, y si no, no lo quieren en ese pabellón. Está el famoso Pluma, que es el que maneja, que yo les digo a las autoridades que no lo entiendo eso. Me estoy volviendo loca porque ellos tienen un estudio, un rango, y puede ser que un preso maneje todo el sistema de un pabellón. Yo estoy muy preocupada porque es un chico que está enfermo, si bien no hay un lugar para tratamiento, pero alguien tiene que verlo acá, alguien tiene que preocuparse por ese ser humano, porque no lo quiero en un cajón, es un nieto y lo amo.